El 14 de febrero fue la última vez que Stephanie habló con su mamá. Lo que me dijo fue que se iba a ver con el tipo, que iban a ir por la moto a la ceja y ahí fue lo último ya que hablé con ella. A Janet la encontraron el 15 de febrero golpeada y maltratada en un potrero del municipio de El Retiro en el oriente de Antioquia. Una semana después falleció en el hospital. Nosotros pedimos la captura lo más pronto posible porque la verdad no lo quiero muerto, lo quiero es vivo y pagando en la cárcel. En total son 18 presuntos agresores los incluidos en el cartel de los más buscados por cometer delitos sexuales en Antioquia. Esperamos que con este cartel donde se ofrece por cada uno de ellos hasta 50 millones de pesos, nosotros muy rápidamente podamos tener información. En lo que va del año en Antioquia se han registrado 28 presuntos feminicidios.